Ella es Camila Rivas, 20 años. Pésima para el deporte. Juegos de trabajar y estudiar. Colecciona llaveras. Organiza fiestas nerds. Desemfrenadas. Ya tuvieron la oportunidad de conocerla un poco. Ahora la vamos a someter a este test. Bienvenida al Ñoñómetro, la hermosísima María Camila Rivas. Adelante. Gracias, gracias. María Camila, bienvenida a nuestro Ñoñómetro de versión beta. No, tranquilo. Todo va a estar mal igual. No va a estar mal. Al navegar en internet, ¿cuántas ventanas puedes tener abiertas? Por ahí unas seis. Ya cuando hay más de seis, porque creo que Google Chrome, que es el navegador que yo uso, ya se ven muy chiquititas, uno no alcanza a ver qué es lo que está abriendo, ya me da desespero. ¿Alguna vez le has hecho las tareas del colegio, de la universidad a otra persona? Sí, de la universidad, muchos trabajos de español a mi hermano. En el colegio cobraba un pastel de hawaiano por tarea de inglés. Y ya. ¿Pastel por pastel? Pastel por pastel. En primaria era súper buena, era la mejor del salón y ya, eso fue en Bogotá. Ya llegué aquí a Medellín y me volví un poco más promedio, pero en general siempre me fue muy bien. Nunca perdí ni una materia y espero seguir así limpia en la universidad, no perder ninguna. Creo que mi papá me echa de la casa. ¿Eres de trasnochar haciendo trabajo, tareas, investigación? Soy de trasnochar, así sea haciendo nada. Soy muy mala para dormirme temprano y he tenido clases de seis y aún así me dan las doce, una de la mañana y todavía estoy. O estudiando en muchos de los casos o haciendo nada por ahí, desparchado. ¿Alguna vez has discutido con tus amigos por cuál superhéroe es más poderoso? Sí, pues no, una discusión pues muy trascendental, pero sí yo soy fanática de Superman y la Mujer Maravilla, entonces los que les gusta Spider-Man ya perdieron todos los puntos conmigo y Batman me cae bien. Leí los primeros cuatro libros de Harry Potter cuando estaba en el colegio, mi mamá me los regaló y me entretuve. Ya me empecé a leer uno en inglés cuando salió el quinto y ya nunca volví a leer nada más. Otra de las características que hacen a un personaje ñoño es sus mascotas y los nombres que tienen las mascotas. Tu mascota, si es que tienes, tiene algún nombre de un científico, de algún artista, de algún grupo musical. Bueno, sí, son nombres de dos géneros musicales, son dos Golden Retrievers, se llaman Tango y Milonga. Vas derechito a ganarte el premio. El anterior se llamaba Fito, entonces voy bien. Al día, ¿cuántos videos de YouTube ves en promedio? Por ahí unos 10, a veces más, a veces no, menos, pero promedio 10. Si paso todo el día conectada, la gente dice que mi celular es una extensión de mi cuerpo y no chateo mucho, no me gusta. Chateo como con tres o cuatro personas por el chat de Gmail, pero no soy pues muy chateadora. No sé, me gusta estar todo el día leyendo cosas, tweets, pero sí estoy 24 o 7 pegada a eso. Y por ahí tenemos unas fotos en redes sociales de unas fiestas nerds que realizas esas fiestas. Son semanales. ¿Cuánto las haces y por qué tan desenfrenadas? No, no, la hice una vez en mi vida, este año para mi cumpleaños, porque pues yo soy muy fanática de Big Bang Theory y me gusta desde que comencé, ya desde un par de años. Pero en mi oficina comenzó una obsesión por esa misma serie, por sus personajes, entonces llegó mi cumpleaños y todos dijeron, hagamos una fiesta nerd. Y yo, ah bueno, presto mi casa y estoy llena en mi casa de estos gafitos, de las pintas más nerds, entonces nos parece entretenido. Es la única, pero puede que no sea la última. Los ñoños son nerds famosos, no, aquí me corchan, yo no sé, los nerds más famosos, los genios del mundo, no sé, Albert Einstein, Sam Newton, yo creo que fueron los primeros ñoños. Pero así pues famosos que yo sé para ahora, no sé, Bill Gates, Steve Jobs, en paz descanso, no sé. Preguntas rápidas y respuestas rápidas. Bueno. ¿Blackberry o iPhone? iPhone. ¿Qué marca de televisor te gusta? Sony. ¿Qué haces cuando estás banda ancha? Ya al baño. ¿Qué sistema operativo te niegas a utilizar? Android. ¿Consejo para ñoños, geeks del mundo? Consejo, sean felices, no le paren bolas a los demás. Después de analizar los resultados, después de darle duro a ese Excel, variables, tablas, gráficas, hemos determinado que María Camila Rivas es toda una ñoña pollito para entregarles. Hoy tenemos el modelo. Ahí está también. Muchas gracias. ¿Eso? Muchas gracias. Compañero de Santiago, voy a abrir mi premio A y no quiero dañar la B. Muchas gracias por estar con nosotros en el Ñoñómetro y que diste mío para llevar con orgullo y vas a contarle a tus amigos del resultado que tuviste en el Ñoñómetro. Por supuesto, ya mismo lo voy a publicar en Twitter. Muy bien. Este es tu premio, eres una ñoña pollita. No, 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 no. Gracias por ver el video.